Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de Bioquímica General y en esta unidad de competencia vamos a estudiar la bioquímica estructural de los ácidos nucleicos y su relación metabólica con las proteínas, un tema por demás interesante. ¿Qué vas a aprender en esta unidad de competencia? Vas a utilizar la funcionalidad de los ácidos nucleicos para la obtención de estructuras de las proteínas y la construcción de nanostructuras. En esta lección vas a aprender a describir las diferencias y funciones de los ácidos nucleicos mediante sus propiedades componentes y enlaces químicos. Bien, pues recordemos que en el núcleo tenemos entonces a los genes en el núcleo celular y los genes están compuestos precisamente de una de estas hermosas moléculas, interesante molécula, que es el ácido desoxirribonucleico. Aquí podemos observar esta representación artística que viene desde un cromosoma humano, por ejemplo, que es el cromosoma X y podemos ver cómo se desenrolla. Y al interior de esta gran parte del cromosoma encontramos espacios o regiones que se llaman genes y precisamente es al interior de estos genes que encontramos enrollado al ácido desoxirribonucleico. Y a su vez el ácido desoxirribonucleico tiene cuatro componentes muy importantes que se llaman nucleótidos y estos cuatro componentes tienen a su vez una base nitrogenada. Estas son las cuatro bases nitrogenadas que forman parte de este ácido desoxirribonucleico, adenina, citosina, timina y guanina. Vamos a conocer un poco más de ellas. Bien, pues aquí tenemos la representación precisamente de los dos tipos de ácidos nucleicos que encontramos en las células. El ácido desoxirribonucleico es considerado bicatenario, lo que quiere decir que está formado de dos grandes cadenas o bien de dos grandes hebras, que se enrollan formando una especie de doble hélice. Por otro lado, el ácido ribonucleico se forma de una sola cadena, por eso decimos que es monocatenario. Hablando precisamente de sus nucleótidos que tienen las bases nitrogenadas, encontramos una primera gran diferencia entre estos dos ácidos. Ambos ácidos contienen esta base nitrogenada que se llama citosina. Ambos contienen a la guanina, ambos contienen a la adenina. Sin embargo, aquí viene esta segunda gran diferencia, porque la primera es que el ADN tiene dos cadenas y el ARN solo tiene una. Pero ahora encontramos una segunda gran diferencia. El ARN tiene uracilo, pero el ADN no lo tiene. Y este ADN tiene timina y el ARN no lo tiene. Pero fíjense cómo se parecen en estructura química, uracilo y timina. Bueno, empezamos entonces conociendo con más detalle estos dos tipos de ácidos. Y como dije anteriormente, los ácidos nucleicos tienen una unidad básica que se va, digamos, uniendo con cierta dirección que ya está muy conocida. Pero esas unidades que se van uniendo se llaman los nucleótidos. Y entonces los nucleótidos, recordemos, están hechos a partir de una base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina. Tienen una beta furanosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Y tienen un grupo fosfato. Bueno, pues entonces, cuando estos nucleótidos se unen, primero formando una hebra, luego una segunda hebra, en el caso del ácido desoxirribonucleico, esto fue lo que observaron Watson y Crip. O más bien lo que pensaron, ¿no? A través de los resultados de investigación de otros de sus colegas, pudieron ellos proponer que el ADN es una doble hélice, que tiene dos hebras, y que los nucleótidos se unen en la parte central de manera perpendicular con unos puentes de hidrógeno, que vamos a ver más adelante, que nos pongamos a estudiar con mucho detalle los nucleótidos. Que resumiendo, se forman de un grupo fosfato, de una azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y de una base nitrogenada. Bueno, esto es solo para empezar el interesante tema de los ácidos nucleicos y su bioquímica estructural. ¡Hasta pronto!